Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social Quintana Rooense como tú Isla Mujeres Constituye parte de uno de los 11 municipios del estado de Quintana Roo. El municipio de Isla Mujeres se ubica a 13 kilómetros de la ciudad de Cancún. La isla fue descubierta por la expedición de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, guiado por Antón de Alaminos, navegante de amplia experiencia que había servido a Cristóbal Colón. En tiempos prehispánicos, la isla estaba consagrada a Ixchel, diosa maya de la luna, el amor y la fertilidad, la cual recibía ofrendas con formas femeninas que los creyentes depositaban en sus playas. Al llegar los conquistadores españoles y observar las figuras, la bautizaron como Isla Mujeres. Sus aguas tibias y transparentes son el hogar perfecto para los delfines y tortugas. Antiguamente, las mujeres mayas debían hacer un peregrinaje a la isla como parte de su paso de niña a mujer. Hoy, el peregrinaje a la isla lo llevan a cabo los amantes de los animales marinos y de la belleza de su naturaleza tropical. 17 de agosto, Fundación del Municipio de Isla Mujeres.